Le he preguntado cuánto peso estaba por encima de su peso y me ha dicho que 5 kilos. 5 kilos. Yo no sé dónde los mete. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, depende. Si comienes demasiado, puede ser más de 6 o 7 kilos. Sí, lo sé. Le voy a preguntar lo primero de todo al señor Heinle Geberselassi si habla algo español. ¿Hablas español? Poco, poco. Solo una palabra. ¿Una palabra? No, muchas palabras. ¿Cuántas palabras? Ah, en español, grasa, jamón, tortilla. Ah, eso es fácil. En español, me gustaría que sea español. Si realmente quiero aprender español, me accederá muy rápido. Pero bueno, muchos amigos hablan inglés. ¿Por qué necesito hablar español? Ok, es lo mismo. Cuando nos competimos en las carreras, la gente es posible que hablan, el kenyano, el etiopiano, el español, el japonés, todos hablan la misma lengua. Ah, la primera pregunta es que si no está cansado de tanta entrevista y todavía tener esa sonrisa. No, no te preocupes, hablar es muy fácil. Racer es difícil. Sí, no, no. Es mejor, ¿te prefieres? Ah, hablar? No hay problema. Es mi hobby. Sí. Ah, estoy hablando. No hablo demasiado. Bueno, y ahora te voy a preguntar, si todavía sigues entrenando como entrenabas antes, lógicamente me imagino que no, ¿cómo es tu vida normalmente? Ah, no, entreno ahora. ¿Cuántas días? ¿Cuántas kilómetros en la semana? Cada día, cada día. ¿10 o 12 kilómetros cada día? Cada día. Ah, eso es mi almacenamiento. Ya. ¿Pero almacenamiento? No, después de almacenamiento. Sí, mi esposa. Si no hago 10 kilómetros, salgo. ¡Ah! 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 Y ahora no competes. No, no competes. No, no competes. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál sería tu mejor carrera, tu mejor experiencia que has tenido aquí en España? ¡Uff! En España, desde 1992, yo competí aquí. ¿92? ¡92. Lo que me gusta en España. Me gusta la gente aquí. Pero los campeones de España, empezaron desde Martín Viz, Antón, Avil Antón... ¡Chima Martínez! ¡Eh, eh! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! En Seville, 1999, yo hice conmigo, pero no me gustó, porque solo me miras en el cabeza, y siempre estoy detrás de ti. No, no es posible que me diera tiempo. En Athens, también. En el campeón de España, en el campeón de España, en el campeón de España. ¡Ah! 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 amigos dentro del mundo de alto nivel. Un saludo para los amigos de Runners World. ¿Qué le gusta al director? Y que cuiden mucho al director. Cuidado al director. ¡Eh, eh! Hay que escuchar al jefe, lo dice bien clarito. ¡Eh, eh! ¡Slowly speaking Spanish! ¡Eh, eh! Tiene razón, la razón de todo. ¡Thank you very much! ¡Ah, qué grande! ¡Debes, debes! ¡Gracias, gracias!